¿Y qué pasó con el temblor que estuvo en estos días? ¿Cómo lo vivieron? Pues de hecho lo pasamos en la noche, era a las 10 con 54 minutos a la hora que nos agarró Entonces el piso fue fuerte, fuertísimo incluso que hasta hubo casas que no lo resistió, hubo casas que se sumieron, los pisos se alzaron, las paredes se encuartearon No en su totalidad de las casas, pero sí en lugares donde por ejemplo hay ahorita lo blando de la tierra que escurre el agua, que está estilando agua Ahí son los puntos donde las casas más se sumergieron hacia abajo y ahí se encuartearon las paredes, otros distintivamente por el tiempo que tienen de construcción se cayeron Y pues los pisos, algunos que eran construcciones nuevas, se abrieron porque se sumieron las casas por el tesor por el verde Bueno, el chiste es que hubo un desastre aquí sobre la construcción de las casas Y ahorita pues estamos viviendo los días pero ya con temor, la mera verdad tiene mucha temor a la gente, incluso que ni se quedan aquí algunos Por las noches se van, algunos se van por lo nuevo a San Francisco y otros se van a Reforma, otros hasta Nentepec Hasta allá hemos sabido que han llegado, porque yo creo que los familiares que tienen por allá llegan hasta allá Y pues hasta ahorita sigue la alerta según, pero nosotros estamos acá los que hemos quedado aquí Y en cuanto al hundimiento de la draga, pues eso lo fue después del temblor Después del temblor, después del movimiento, yo creo que con el zanco que tenía sembrado y con el movimiento se hundió más Y después vino el viento, el viento fuerte de este lado, lo estuvo metiendo la ola por detrás en el cuarto de máquinas De hecho esta es la draga que está volcado así al nivel así de la profundidad Está metido lo que es el flotador, un flotador se metió todo y cuarto de máquina dentro del agua Y toda la máquina está inservible ahorita porque ya le tocó el agua de mar Y un flotador quedó y la cabina nada más casi al aire Y el aceite hidráulica está mero en el flotador de que lado Por eso mismo no hubo derrame de aceite hidráulico Si no, ya estuviera contaminado el mar Nada más lo poquito de diésel que se tiró que tenía, que era como unos 20 o 30 litros de reserva que tenía Creo que ese fue lo que se derramó nada más dentro del mar ahorita Pues en cuanto a la reactivación de las clases en el caso concreto de la preparatoria José Martí ¿Tú crees que está bien arrancar el día de mañana las actividades o no? Pues yo digo que sí, ¿por qué? Porque si reactivan las clases los jóvenes también ya no estarían con la incertidumbre Y se despejarían un poco de la tensión que tienen por los movimientos de temblores que han surgido Y ya yo digo que ya estando en grupo ya se van a despejar un poquito Se van a familiarizar un poquito más con sus propios compañeros Hay familias que definitivamente no tienen cómo Y como estuvo obstaculizado la salida de pesca Claro que no se produció, no hubo cómo ir al mar, ir a la pesca Porque es el único puente de generar la economía Y para el sustento de la familia Y ayer incluso hicimos un movimiento de pesca colectiva ¿Para qué? Para que tengamos el sustento para todos Ayer fue esa pesca colectiva con los socios Socios y libres fuimos a pescar Lo poquito que quitamos nos repartimos a cada uno Para que llevemos a la casa y así pasáramos el día ayer Pues ahorita los poquitos que han ido Han tenido su poca producción Pero se han ido en cuestión de las tiendas Algunas tiendas cerraron Porque definitivamente los dueños tienen miedo de estar aquí Que le vaya a entrar el agua O que venga otro temblor más fuerte Es el mismo temor que tienen Y por eso se fueron Y otros que están ya se les acabó los víveres Ya no tienen cómo venderlo Y dicen que incluso están más caras las cosas Una animación a la comunidad Como por ejemplo Así como comentaron Víveres Si hubiera víveres Eso podría ser Como un fuente de alimentación de ánimo